Beneficios de consumir frutas 1. Las frutas nos aportan agua, vitaminas, minerales, fibra y diferentes compuestos beneficiosos para el organismo. 2. Por sus antioxidantes, previenen el envejecimiento prematuro de las células, dándote una piel más limpia, joven, suave y sana y mayor calidad de vida. 3. Consumidas a diario, las frutas nos ayudan a prevenir distintas enfermedades como problemas cardiovasculares, trastornos digestivos, algunos tipos de cáncer y enfermedades neurodegenerativas, además de colaborar en la lucha contra el sobrepeso y la obesidad. 4. Son dulces, sabrosas, tienen pocas calorías y prácticamente nada de grasas saturadas, aquellas más perjudiciales para el organismo, por lo que son un buen capricho cuando te entre tu vena más golosa. 5. Las frutas nos producen sensación de saciedad al contener fibra, así evitarás estar picoteando guarrerías todo el día. Además, su fibra nos ayuda a regular el tránsito intestinal y evitar el estreñimiento. 6. Aportan una variedad y cantidad de vitaminas y minerales, principalmente vitamina C. 7. Hidratan el organismo rápidamente. 8. Ayudan al correcto funcionamiento del aparato digestivo. 9. Facilita el drenaje de líquidos, al ser diuréticas y depuradoras del organismo. 10. Aportan fibras vegetales solubles. 10. Aportan fibras vegetales solubles. 10. Aportan fibras vegetales solubles. 10. Aportan fibras vegetales solubles.